Bienvenidos y bienvenidas a Especiales 15 UCR. Hoy estoy muy contenta de estar con Bertol Salas. Bertol, bueno, además de ser profe acá en la UCR, tiene estudios de comunicación, tiene estudios de filosofía, tiene una maestría en artes con énfasis en cinematografía y también tiene un doctorado en literatura de la Universidad Laval en Canadá. Bertol, bienvenido. Muy contento de que vengas a presentarnos tu libro Peripecias de un espectador. ¿Cómo estás? Muchas gracias Patricia, gracias a Canal 15 por la invitación para venir a conversar sobre este libro aparecido recientemente, el pasado 31 de mayo me parece, que recoge algo así como dos décadas, 20 años de una pasión que comenzó como un ejercicio periodístico, después se fue transformando en algo más serio hasta que se transforma actualmente en mi profesión, que es discutir, conversar sobre cine con chicos y chicas en la Universidad de Costa Rica, pero que en ese trayecto ahí uno iba escribiendo y esto es lo que recoge este libro. Vos durante muchos años trabajaste haciendo crítica tanto para la Nación, para el Semanario Universidad y luego como otros espacios electrónicos. O sea, ¿cómo surge la idea de hacer el libro y un poco cómo es esa decisión de qué artículos incluir y cuáles no? Porque además vos tenés cualquier cantidad de artículos, ¿verdad? Sí, digamos, el proceso fue este, digamos, incluso no arranca con un propósito, digamos, como que muy exactamente como académico y demás, era simplemente arranca la pandemia, uno tiene que ver qué hace, ¿verdad? En qué se entretiene, ¿verdad? Y encerrado en la casa. Estamos, estoy hablando de principios de 2020. Se me ocurrió que podía empezar a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Recogiendo textos que tenía, ¿verdad? Algunos textos los tenía propiamente, justamente en mi computador, ¿verdad? Digamos que más recientes, pero muchos otros textos tuve que empezar a escarbar en los archivos digitales del periódico La Nación, que no es exactamente amigable, el archivo digital de Semana Universidad, conversar incluso con gente del archivo aquí en la Universidad de Costa Rica para conseguir los textos más antiguos y después empezar a recoger. ¿Qué fue lo que guió la selección? Inicialmente estaban ahí todos los artículos, todos los textos, ¿verdad? Todos los que conseguí, es decir, ¿verdad? Porque había mucho material, mucho artículo que yo recordaba haber escrito en algún momento para La Nación o para el semanario, ¿verdad? Y que después ya no los encontraba. No sé si fue que me imaginé que los había escrito, ¿verdad? Esa cuestión que uno se acuerda de algo y al final nunca lo concretó, ¿verdad? Pero el asunto, lo que había conseguido, empecé a seleccionar porque sumaban 400 páginas, ¿verdad? Eso me parecía como abusivo y mucho era material que tal vez no me parecía tan rescatable. Tal vez ahorita puedo conversar un poco qué considero rescatable y qué no, ¿verdad? Pero no tan rescatable. Y empecé una selección, por ejemplo, o que este artículo me interesa a mí, pero probablemente un lector o lectora no le interesaría. O algo importante, esto era trabajo periodístico, por decirlo de alguna manera. Era trabajo, eran materiales que estaban escritos para un público en general, ¿verdad? Pero presentaban a veces cuestiones que se estaban desarrollando en las aulas de la universidad como profesor de cine o como estudiante de posgrado, ¿verdad? Entonces, algunos de estos materiales también se transformaron en un artículo académico. Entonces, yo me decía, bueno, si esto apareció como artículo académico en tal revista, en la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿para qué ocupar el espacio como texto periodístico? Por supuesto, el artículo en la Universidad Nacional era un texto académico, con citas, con otro lenguaje, etcétera, pero era más o menos el mismo tema. Entonces, yo iba discriminando. Y, perdón, ¿ibas notando como diferencias, digamos, de lo que escribías al principio con lo que hay ahora? O sea, ¿cómo te sentís con eso? No, por supuesto. De hecho, el título, que fue una sugerencia de la editora Emilia Fallas de Letra Maya, el título Peripecias de un Espectador refiere justamente a alguien que está aventurándose. Efectivamente, cambié o cambio, sigo cambiando, ¿verdad? Pero uno como espectador arranca siendo uno y conforme va viendo evoluciona. Por eso, digamos, la primera parte del libro son artículos escritos hace ya 24 años, ¿verdad? En el año 99, en el año 2000, cuando era un estudiante de periodismo de segundo, tercer año, ¿verdad? Y, bueno, que me abrieron las puertas en la Universidad donde hacía horas asistente para escribir crítica de cine. Y en ese momento, probablemente por juventud, consideraba de pronto como importante calificar la película, utilizar un adjetivo aquí o allá para maltratarla. No sé, había, es algo que de pronto me fui dando cuenta o no sé si dando cuenta, digamos, pero era algo, me percaté que yo no quería ser el tipo de crítico que resulta más, que está más dedicado a lucirse con el juicio hacia una película y le parecía más importante de pronto, a partir de la película, encontrar cosas interesantes, ¿verdad? Entonces, renuncié eventualmente a calificar las películas, conforme avanzan los textos, son textos que tienen que ver con cosas que a mí me interesan fundamentalmente, no porque me encargaron tal película que no me gustan o cosas que me interesan. Y cambiaron esos intereses también, como de las películas que empezaste como a analizar y así. Sí, porque digamos, las primeras películas, y eso ahora me cuenta que no es de pronto como lo más adecuado, digo yo, le ponía demasiada atención al contenido. Si la película, no sé, hay una crítica por ahí del año 99, 2000, de la película El Informante, Michael Mann, de Insider, donde es una muy buena película, por eso yo, o todavía me gusta, ¿verdad? Y por eso conservo en la crítica, pero yo he hablado fundamentalmente del capitalismo corporativo, de la ética corporativista, etcétera, el periodismo, porque la película trata un poco de periodismo, y ahora en retrospectiva yo me digo, ¿quién sabe un chiquillo de 20 años sobre ética o capitalismo corporativo? Cree saberlo, pero como para merecer una crítica, digamos, para merecer hablar sobre ello. Poco a poco fui evolucionando a textos donde hablo más de lo que he aprendido, o lo que voy aprendiendo, digamos, lenguaje cinematográfico, estructura de guión, y sí, tal vez un poco de contenido, pero el contenido en relación justamente con cómo funciona una película, ¿verdad? Que me parece que de pronto es el aporte que puede tener un crítico. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y después seguimos conversando más sobre tu libro. Gracias. Continuamos en especiales 15 UCR conversando con Bertol Salas sobre su libro Peripecias de un Espectador. Bertol, este libro, bueno, una cosa que me llamó la atención es que está como dividido en capítulos, y como tiene, digamos, como por temas, hay un tema sobre literatura y cine que es como totalmente apasionante y que trae a la mesa esta discusión de la adaptación de cine, y que es mejor, la película o el libro. Contanos un poco de esto. Sí, la mayoría de esos textos provienen de una serie que fue propuesta y aceptada para la desaparecida revista digital Literofilia, al editor Warren Ulloa, y a ello trataba de plantear, digamos, a mí me encanta leer, ¿verdad? Y me encanta ver películas, y muchas veces me ha tocado ver y leer ambas, digamos, es decir, leer Drácula, ver Drácula, algunas subversiones, etc. Entonces, es inevitable que surjan las comparaciones, y digamos que el paso adelante, pues de alguna manera que empecé a cuestionarme sobre esto, ¿verdad? De pronto como leer también sobre ello. Sí, aquí hago lo que se llama el spoiler, ¿verdad? De una vez, en esos artículos, tal vez que creo que son como unos ocho o nueve, algunos también aparecen en La Nación, es decir, en estos artículos, la premisa es que el comparatismo del tipo es mejor la película que el libro, o sea, la jerarquía entre un medio u otro es una discusión estéril, digamos. Uno no llega a ninguna parte si de entrada dice que la literatura es superior al cine, o de entrada dice lo contrario, que el cine es superior a la película. Además que a veces tiene que ver con lo que sucedió primero, también. También, sí, 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 no, y vamos a ver, la literatura tiene, comillas, una ventaja, y es que tiene el, bueno, además de que la literatura existe antes que el cine, ¿verdad? Tal vez le lleva unos dos mil quinientos años, ¿verdad? Además, generalmente estamos hablando de obras que primero se materializaron, historias que primero se materializaron como texto literario, después se materializaron como texto audiovisual, ¿verdad? Entonces, claro, ahí tienen como ese privilegio de que llegaron primero, por decirlo de alguna manera. Pero eso no quita que de pronto detrás del libro o detrás de la película hay una historia, por decirlo de alguna manera, algunos autores le llaman como una fábula, ¿verdad? Y de pronto uno se encuentra fábulas que se ven mejor materializadas, por decirlo de alguna manera, en imagen y sonido que en texto. Bueno, y creo que ahí tiene que ver con el tema del lenguaje, ¿no? Sí, claro. Que además dicen que los malos libros pueden generar como mejores adaptaciones que los buenos, digamos, como García Márquez, que ha sido tan difícil adaptarlo. Sí, no, García Márquez o todo lo que, algo que yo sigo mucho por el libro, ¿verdad? Es, digamos, algo que se viene diciendo desde hace rato en la teoría de las adaptaciones, que el cine surge, el lenguaje cinematográfico convencional surge a principios del siglo XX y los primeros cineastas, cuando están creando lenguaje cinematográfico, vuelven a ver al teatro y a la literatura que conocían, que era la novela realista y el teatro realista. Entonces, claro, el cine, como lo conocemos, adapta con bastante comodidad un texto realista. Cuando digo texto realista, estoy hablando de Charles Dickens en Inglaterra, Honoré de Balzac en Francia, Pérez Galdós en España. Pero cuando un texto literario no responde a esta manera de entender el cómo contar la historia, cómo presentar un personaje, que tenga psicología, que haya causalidad, etcétera, cuando un texto no responde a eso, cuando uno ve la película, el texto literario, digamos, si uno compara, uno se da cuenta que se pierde mucho, porque es una literatura concebida desde otro, digamos, otro paradigma, digamos, de lo que es un relato. Por eso Don Quijote cuesta mucho imaginarse algo ni siquiera aceptable, ¿verdad? Y de pronto vemos una buena película de Don Quijote, como hay un Don Quijote rescatable, soviético, pero es una película rescatable, no es una buena adaptación del libro, digamos, la película es buena. Sí, de hecho vos hablas también del nombre de la rosa, ¿verdad? De Humberto Eco, que también es un libro complejo. Sí, es un libro complejo. Que la parte del libro que es más realista, digamos, que es como la intriga criminal, etcétera, la película adapta bien y la película es una buena película, digamos. Pero todo lo que, por lo menos yo como lector, cuando leí el nombre de la rosa, me parecía fascinante, que era este personaje que era en realidad un semiólogo medieval, ¿verdad? Humberto Eco transformado en un detectivo, ¿verdad? Y un poco la historia, las herejías, etcétera. Toda esta cuestión tan fascinante, en la película parece caricaturizado, caricaturizado, porque es un tipo de narración en torno a ideas que no funcionaba igual en una película. O sea, digamos, el nombre de la rosa es simpático porque es el caso de un buen libro, una buena película, pero mala adaptación, digamos, no es exactamente la mejor adaptación de todas las posibilidades que tenía el libro. Ahora bien, ahí, ahora que dijiste esto de malos libros para buenas películas, eso es algo que dijo, por lo menos lo dijo en una entrevista, no sé si fue el primero que lo dijo, que había dicho Hitchcock. O sea, él quería adaptar, prefería adaptar malos libros para que nadie le reclamara que había hecho una mala película a partir de un buen libro. Y en general él adaptó malos libros. Lo que le interesaba era la estructura de la intriga, ¿verdad? Y él era el que le agregaba todos los méritos estéticos, ¿verdad? No le interesaba un texto literario con méritos estéticos que después la gente iba a reclamarle. No es el único, vemos, no sé si probablemente han visto, Brett Rohnert, ¿verdad? La película de Ridley Scott. El libro es un libro apenas pasable, mediocre, digamos, no sé, pero la película es una película, por sus méritos audiovisuales, de las grandes de los años 80, digamos. Bueno, como The Shining, pero que después Stephen King tampoco quedó como muy contento con la película que hizo Kubrick, ¿verdad? Hizo su propia versión, me parece. Sí, hay una segunda versión de The Shining que yo no he visto, que creo que es como una miniserie, me parece. Y además creo que hay una segunda parte que es Doctor Sleep, como una segunda novela que también tiene una segunda película, que tampoco he visto, tal vez sería interesante verlo. Hay, de pronto, también en el libro leí con un artículo solamente a, pensando en que hay muchas maneras de entender la relación entre cine y literatura, hay un artículo solamente sobre escritores que fueron también cineastas. Bueno, que eso me encantó porque, o sea, a mí me fascina Paul Oster y no tenía idea que Paul Oster tenía también como esta faceta de cineasta. O sea, también entendía que, bueno, que se han adaptado como algunas películas de él, que incluso ha sido guionista, pero esto de cineasta... Sí, él tiene cuatro películas, Paul Oster, y no es el único, digamos. Mario Vargas Llosa tiene una película, y lo simpático, igual que Paul Oster, es que adaptan sus propias obras. Es decir, Mario Vargas Llosa tiene un pantalón en sus visitadoras, dirigida por él a partir de su propia novela, ¿verdad? Jean Cocteau, cualquier cantidad de veces, hizo películas a partir de sus textos teatrales o dramáticos. A veces ocurría cosas... A Lucía Puenzo también, que tiene Guacolda. A Lucía Puenzo, sí, claro, Lucía Puenzo, que incluso, si no me equivoco, el primer texto de Lucía Puenzo, adaptado, fue adaptado por su propio, por su papá, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora tenemos que hacer un pequeño corte, pero volvemos en un ratito. Seguimos en especiales 15 UCR, hablando con Bertol Salas, ya en el último bloque. Bertol, bueno, otra de las secciones que me gustó mucho es cuando hablas como de cine y misoginia, ¿verdad? Haces como un análisis de género que es como bien interesante. Hablanos un poquito de eso. Sí, digamos, al tema de la misoginia llegué, digamos que indirectamente, porque estaba estudiando algo que me fascina, que es el cine negro, ¿verdad? Y el cine negro tiene entre sus figuras características la fe en fatal, y ahí fue poco a poco llegando hasta la misoginia, que en todo caso tocaba algo que a mí también me interesaba, que es el asunto del género, digamos. Hay algún texto que no se conservó acá, porque fue publicado académicamente sobre masculinidad en el cine. Me interesaba un poco bastante la representación de género. Entonces, bueno, ahí confluían la fe en fatal del cine negro con mis propios intereses sobre género. Hay, me parece que tres o cuatro artículos que tienen que ver con misoginia, ¿verdad? Trato de hacer como un rastreo de diferentes maneras, por decirlo de alguna manera, de ser en que el cine ha expresado su misoginia, hay algo como contradictorio. Bueno, hay dos o tres cosas contradictorias. Una es, por mi lado, como espectador, que sé que no soy el único, que a uno como espectador le parece fascinante esa representación de pronto de lo maligno, etcétera, ¿verdad? Esa es la fe en fatal. A pesar de que, y eso es lo importante, uno como espectador puede estarse en cuenta, ok, esto es misógino, esto está mal, digamos. Sí, además que son, disculpa, como representaciones de mujeres que no tienen como muchas capas, ¿verdad? O es como una mujer terrible, o es una mujer buenísima. Más o menos. El asunto más bien es que la fe en fatal viene en Hollywood a decir, agreguémosle capa, no todas están tan bien realizadas, ¿verdad? Pero agreguémosle capa a las mujeres. Hasta la fe en fatal, la mujer fatal, la mujer en las películas de Hollywood era simplemente el pretexto amoroso, ¿verdad? El trofeo. Entonces, de pronto aparece la fe en fatal, que sí es la villana, pero tiene dos condiciones. Primero, es más inteligente que el hombre. Y segundo, no es un pretexto, es un motor narrativo, aunque sea la villana, pero es un motor narrativo. Entonces, de pronto, alguna fe en fatal resulta una reivindicación para las feministas. Agreguemos tal vez un tercer elemento. Algunas películas le dan un trasfondo contextual a la fe en fatal. Ok, sí es una villana, pero nos presentan cómo viene de una historia de abuso. Entonces, de pronto, la fe en fatal, aunque sea una villana, sirve para denunciar una estructura patriarcal, ¿verdad? Pero bueno, eso no funciona en todos los casos. Sí es cierto que en muchos es simplemente una villana tal cual, digamos. Una cosa que también me parece a mí fascinante es cómo varios de los más importantes cineastas de Hollywood eran también misóginos, que mencionamos ahorita a Hitchcock, mencionamos ahorita a Kubrick. Hitchcock es menos sutil, Kubrick a veces como que no es tan directo en su misoginia, pero es evidente cuando uno rastrea de una película a otra. Otros son muy evidentes, aunque puedan ser fascinantes para las espectadoras mujeres, como Woody Allen o Pedro Almodóvar, ¿verdad? O Lars von Trier también. Lars von Trier sí es más explícito, ¿verdad? Pero sí, puede ser también fascinante, sí. Donde hay una violencia como focalizada, ¿verdad? Incluso como en el caso de Kubrick, como un saborear esa violencia contra las mujeres. Bueno, y que es como una violencia en la imagen, pero también es una violencia en el set, ¿verdad? O sea, como torturadores un poco de sus actrices. Claro, ahorita mencionas el caso de The Shining, parece que la actriz de The Shining recibió tratos que no recibió Jack Nicholson, ¿verdad? Shelley Duvall recibió tratos que no recibió su contraparte masculina que la terminaron inestabilizando de por vida, digamos, psiquiátricamente y demás. La actriz de Shelley Duvall que en los 80 apenas actuó y en consecuencia. Ahí en esta serie de textos sobre misoginia incluyo un caso como simpático, que es el de Katherine Hepburn, que fue una actriz que resultaba como la actriz feminista del Hollywood clásico, pero que en una serie de películas hizo... El personaje que ella interpretaba era una feminista que finalmente aceptaba que el feminismo era excesivo, que tenía que acoplarse un poco a cierto rigor matrimonial, patriarcal y demás. Como la idea de Hollywood tratando de corregir el feminismo. Y, bueno, cambiando un poquito de tema diametralmente, finalmente la última sección se la dedicaste al cine nacional. Sí, esa es una serie de artículos, digamos, lamentablemente... El libro, que es un recorrido de textos de 20 años, hay muchas cosas que me arrepiento que no haya, digamos. No hay más cine de mujeres, no hay suficiente cine periférico, apenas hay algún texto latinoamericano, un par de unos cuantos textos latinoamericanos, etc. Ok, en los últimos años, digo yo, últimos años del 2017 en adelante, empecé a colaborar en el Semana de la Universidad nuevamente y generalmente lo que hacía eran críticas de películas costarricenses que se iban estrenando. Ahí hay cinco o seis de esas críticas de cine, incluso la última es de tu película Apego, ¿verdad? Que de pronto, son críticas de películas costarricenses, pero que en su conjunto nos están hablando de una emergencia, el cine nacional importante, varias de estas películas son películas que me parecen que son muy, muy meritorias, ¿verdad? Y digamos que rindo cuenta de esto. Son el sonido de las cosas, de Ariel Escalante, ¿cómo se llamaba la de Villalobos, de Neto de Villalobos? ¿Por las plumas? No, por las plumas. ¿Cascos? ¿Cascos indomables? ¿Cascos indomables? Que me parecía fascinante el título, ¿verdad? Por referencia al western, que es otra cuestión que yo he trabajado, pero en estos casos en motocicleta. O el tuyo. Incluso, de pronto, me arrepiento de no haber incluido, me arrepiento más o menos, digamos, pero había otro texto que consideré incluir que era sobre el documental Nosotros las Piedras, de Álvaro Torres, que me parece una de las mejores películas costarricenses, pero sentí que el texto no tenía los méritos de la película. De pronto, como que yo sentía que el texto era bastante menos meritorio que la misma película, por el hecho de que, algo también señalar, por señalar, en el libro apenas hay referencias al documental. Es un libro en torno a ficción. Entonces, claro, Nosotros las Piedras es un documental magnífico, pero es un documental y yo no tengo exactamente las herramientas para hacer una crítica valiosa en torno a él. ¿Y tenés ahora como plan de hacer otra recopilación, de seguir escribiendo sobre cine, publicar pronto? Sí, no sé si pronto, pero sí, digamos, cuando iba recopilando los textos me di cuenta que tenía una cantidad muy grande, tal vez tanto como esta o más, de textos sobre cine francés, porque durante unos 10 años yo coordiné los ciclos de cine en la Alianza Francesa, entonces se iba preparando textos en torno a cine francés. Por ejemplo, cineastas mujeres, Añé Varda, Claire Denis, bueno, Truffaut, que me encanta, algún texto sobre Godard, etc. Esos textos están en un volumen inédito, ¿verdad? Todavía en borrador, lo tengo que revisar, ¿verdad? Pero un volumen inédito sobre cine francés. Lo cual, de pronto, no es un cine menor, porque son los que inventan el cine, ¿verdad? Entonces trato de ir desde el arranque, ¿verdad? Desde 1895. Y a eso sumo cuestiones más bien como más académicas, es decir, puede ser que algún día publique algún otro libro, pero el corte más académico sobre cine, historia o cine y filosofía, digamos. Textos periodísticos, el de cine francés. Bueno, lo vamos a esperar con ansias. Y, Bertolt, te agradecemos muchísimo el espacio hoy, esta conversación. Y les agradecemos también a ustedes su sintonía. Por favor, sigan con 15UCR y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.